El 90% de los vehículos, cuando anclamos un sistema de retención infantil, se desperdician 7 centímetros de media entre la sillita y la puerta. Nosotros hemos desarrollado una tecnología que permite, en el mismo coche y con las mismas sillas, poder desplazar esa silla y optimizar esos 7 centímetros. El hecho de acercar un poco más la silla a la puerta lo que hace es que, a la hora de tener un impacto lateral, en lugar de lanzar la sillita hacia el otro lado y luego el niño rebotar otra vez hacia la puerta, lo que hacemos es que la puerta anticipa bastante el contacto con la silla, el niño permanece sentado en la posición más correcta posible y la silla le acompaña en su movimiento alejándose de la puerta y de la zona de impacto. Realmente nuestro sistema, en conjunción con la silla, lo que hace es absorber parte de esa energía de impacto. En todos los test de impacto que hemos realizado, hemos verificado que somos capaces de mejorar hasta en un 20% el valor de daño cerebral del niño que va en la silla con nuestra tecnología incorporada. ¿Y qué pasa con el ocupante adulto que va en la plaza central trasera entre dos sillitas? Le permitimos apoyar toda su espalda, el cinturón de seguridad va a actuar correctamente y podemos reducir hasta en un 90% su posibilidad de latigazo cervical. Abre muchísimas oportunidades y una de ellas es precisamente el que se puedan utilizar tres sillas con tres niños en las plazas traseras que ahora prácticamente ningún modelo se puede hacer.